Buenas noches. Bienvenidos a Hermosada Historia Mexicana. Esta noche continuamos con el programa de Café con Historia, con la presencia del cronista de la ciudad de Santiago de Nuevo León, el arquitecto Juan Alaniz. El arquitecto Juan Alaniz actualmente es catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es uno de los artistas locales más versátiles y destacados de nuestro estado, con obras de teatro muy populares entre la sociedad nebulonesa y a quien agradecemos su participación en esta noche. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Mi gratitud en primer lugar al Museo de la Ciudad de Nuevo León y en el mismo término para la Asociación Estatal de Cronistas José E. P. Saldaña, que preside el licenciado Armando Leal Ríos, cronista de Linares de Nuevo León, y para todos y cada uno de los presentes por ser tan amables de escuchar esto que pretende ser una charla, una plática que tendrá el siguiente contenido de tiempo. Los primeros 40 minutos serán para exponer el trabajo, platicarles acerca de mi municipio y los últimos 20 para, en forma interactiva, tratar de responder cualquier duda o aclaración que esté al alcance de mi posibilidad. Espero que esto resulte del agrado de todos ustedes. Y vamos a iniciar mencionando que Santiago ha tenido la historia de todo. Hay municipios que se destacan por toda su paleontología y Santiago no se ha quedado atrás, ya que fueron descubiertos, apenas en la década anterior, huesos de mamut que se encuentran actualmente en el Museo de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Linares. Después de esto, lo más antiguo que tenemos son las culturas rorquestres localizadas en la Sierra Madre Oriental de este municipio, enclavado en el corazón precisamente de lo que se conoce como el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey abarca todo el municipio, en su extensión, que son más de 700 mil hectáreas, que es lo que se conoce y que colinda con ocho municipios, el de Monterrey, el de Guadalupe, en su forma primitiva, Juárez, Cadereyta, Allende, Montemorelos, Rayones, también en una pequeña esquina por ahí, y también Santa Catarina, además de colindar con el estado de Coahuila, en el municipio correspondiente a Teaga, Nuevo León. Arteaga, Coahuila es otro municipio que colinda con nosotros y que de alguna manera una parte de la sierra pertenecía también a Coahuila y que hubo un movimiento en los límites correspondientes ahí, pero todo se transformó, pasó a ser parte de Santa Catarina y hacia finales del siglo XIX ya corresponde todo ese sector de la Laguna de Sánchez a Santiago, Nuevo León. Bueno, después de estas pinturas rupestres que tienen varios siglos de antigüedad, los grupos indígenas más fuertes de la región, de esas 250 clibus que hablaba el primer cronista Alonso de León, son los huachichiles los que más abundan por la región, los de Nación Huachichil, y también los borrados. Todos estos pertenecientes al grupo de chichimecas que en el noreste mexicano formaban parte de lo que se conoce como tribus bárbaras o bárbaros del norte. En Santiago, Nuevo León, los primeros nombres que se van a conocer son precisamente el de Huajuco y el de El Colmillo. El Huajuco pasa a ser el personaje más importante nacido en el noreste mexicano, que trasciende hasta nuestros días. Todos los demás personajes que tenemos conocimiento son de origen español o portugueses o ingleses o de cualquier otra nacionalidad, menos mexicanos, es decir, menos nacidos en lo que ahora sería México y que pertenecían en aquel tiempo al nuevo reino de León. El Huajuco, con todo lo que se ha dicho de él, pues era políglota y sirvió de enlace de comunicación entre los grupos indígenas y los españoles de aquel tiempo. Su ferocidad era temida por entre los suyos y ataca a Monterrey, es el primero que ataca a Monterrey en compañía de El Colmillo. El 8 de febrero de 1624, un año después, a finales del 25, de 1625, muere El Huajuco. El Colmillo sigue con vida y se le reconoce a todo este cañón del Huajuco desde la salida de Monterrey, entre lo que es el Cerro de la Silla y el Cerro de Chipinque. Se le reconoce con el nombre del Huajuco desde entonces y al Ojo de Agua donde nace el Río de Ramos se le conoce como el Ojo de Agua del Colmillo, la boca del Colmillo. Luego de estos personajes es hasta 1646, en el mes de marzo precisamente, cuando surge una compra-venta por ahí de un legado que dejó don Diego de Montemayor y que fue cedido en ese tiempo a don Diego Rodríguez de Montemayor, 1646. Es aquí donde empieza prácticamente la vida de lo que sería una modesta hacienda agrícola, en lo que es el casco principal de la Villa de Santiago, que tendría su pequeña capilla, ubicado aproximadamente entre la Villa de Santiago y San Francisco. Y que hacia 1745, ya una vez fundados los pueblos de Santiago, entre ellos 1690 el Cercado y 1692 el Rancho del Reparo, que hacia el siguiente siglo, 1850 a mitad, se separaría para formar lo que ahora es el municipio de Allende, Nuevo León. Bien, pues con estos datos de inicio podemos decir que la vida nos ocurrió de una forma más o menos ligera y que todos los quehaceres eran relativos a la agricultura, poco de ganadería y no se ejercían más que pequeñas labores dentro de las fábricas, entre comillas, y los primeros trampiles que empezaron a dar en el lugar, dada la abundancia de agua que siempre la ha tenido. Uno de los nombres antiguos que tiene este lugar es el de Cuaricizapa, el otro es el de Cuayucoapa, que actualmente es el que ostenta en el escudo de armas, Cuayucoapa. En el caso de Cuayucoapa el significado no está muy preciso, en el de Cuaricizapa aparentemente es abundancia de flora o fauna, y en el caso de Cuajuco, lugar de aguaje o lugar de abundancia de agua es el significado, lo mismo que en el caso de Chipinque significa rocío. Son algunos de los términos que nos han quedado, de los pocos términos que tenemos, como hasta lo de Gualagüises, Agualeguas, como hay algunos nombres todavía en Santiago, como la Chancaca o por acá Rubasantillo, el Conuco, que es un rincón recoleto, ese es el significado aproximado de esta palabra. Luego de la extinción prácticamente del siglo XVIII de todos los grupos indígenas, es hacia 1745 cuando surge la iglesia más precisa en cuanto a geometría y en cuanto a diseño armónico del barroco que se refiere en nuestro estado, y que corresponde a la iglesia de Santiago Apóstol, y que esta es de data de 1745, sus orígenes. El Obispado, que sería del mismo trazo barroco, el Palacio de Obispado aquí en Monterrey, ese de 1778, posterior al inicio de la iglesia de Santiago, pero que también es parte de ese estilo barroco especial que tiene la iglesia. Vamos con el primer acetato, mientras vamos a ver que la abundancia de agua es el atractivo que tuvo para estos grupos indígenas iniciales, por eso lo defendían a capa y espada, por decirlo de alguna manera, y que esta abundancia de agua que significa la vida, hacía que los grupos no fueran nómadas totalmente, sino seminómadas, y que regresaban los tiempos correspondientes hacia los mismos sitios a ubicar, y dominaban tanto esta cascada como la que se encuentra enclavada más hacia arriba, que es la del Chiquitín, que está en potrero redondo, y es una de mayor altura, esta tiene solamente 28 metros de alto, mientras que la del Chiquitín tiene alrededor de 50 y tantos metros, cerca de 60, por lo que la convierte en un atractivo muy especial, aunque con mayor dificultad en el acceso. Esta belleza fue captada en una revista norteamericana, esta si la subimos un poco, ahí vemos, está en inglés, sobre el porvenir, habla precisamente, y esto fue lo que don Valentín G. Rivero, pues, mandó hacia esta publicación, para que vieran el por qué se había seleccionado este lugar, que llegó el nombre antiguo de Hacienda Agrícola de San Nicolás del Cercado, y que fue el nombre precisamente de uno de los hijos de don Diego Rodríguez de Montemayor, este nombre de San Nicolás del Cercado, se quedaría en la actualidad como el Cercado Santiago Nuevo León, pasamos a la siguiente, la población vivía en parajes llenos de vegetación, es uno de los municipios con más flora y más fauna dentro del estado, que está considerado como árido o semiárido, y que, pues, en el caso de Santiago es un oasis o un edén, es un pulmón llamado así de nuestra ciudad de Monterrey, aquí vemos a don Prageris Marroquín, que es el señor de la barba, y otros personajes no identificados de la villa de Santiago, junto al Cercado, en un paraje turístico, ya entre estos dos sitios, que desapareció, por la tal abierna de los árboles, la siguiente, aquí vemos cómo vestían, cómo era el tipo de vestir de los santiaguenses, a fines del siglo XIX, principios del siglo pasado, vestidos largos, que llegaban hasta los tobillos, el uso del sombrero, los caballeros generalmente, aún en el campo portaban traje, y hasta los niños se les cubría la cabeza, había algunas formas de chalecos, algunos tipos de delantal, muy comunes para las amas de casa, no eran de la servidumbre propiamente, la siguiente por favor, viene don Valentín G. Rivero, que ya se había establecido en la ciudad de Monterrey, y que había fundado la Casa Rivero, que había venido desde Guijón, España, para reencontrarse con un hermano, y viendo la ciudad se enamoró de ella, y quedó aquí, y después se casó en Tampico, este es un árbol genealógico de mucha calidad, aquí viene, me permiten lo voy a poner bien, este hermoso árbol genealógico, de esta familia, este enlace, donde los padres, don José y doña Antonia, y los padres de don Valentín G. Rivero, pues aquí está su descendencia, Ángela que no tuvo familia, disculpen que los nombres están tan pequeños, que no se alcanzan, a ver, lo interesante, aquí es prácticamente donde está don Manuel, que fue el ingeniero Manuel G. Rivero, uno de los que imprimió gran fuerza, a esta empresa, y que se inició con don Valentín G. Rivero, y don Gregorio Zambrano, y Zambrano, y hermanos y compañía, con cinco títulos de cinco mil pesos cada uno, formando un total de capital de cincuenta mil pesos, estamos hablando del año de mil ochocientos setenta y uno, donde tres acciones de cinco mil eran de don Valentín, cuatro acciones eran de hermanos Zambrano, y de Gregorio Zambrano el resto. la fábrica se inicia, esto le compran, era una pequeña factoría que existía, pasamos a la siguiente por favor, una pequeña factoría que existía en lo que era la hacienda del cercado, y que pertenecía a un señor de apellido Calzada. Calzada era el nombre de este hombre, y la topografía del cercado en particular, con esas caídas de agua que venían desde la cola de caballo, y este tipo de loma, esta es la loma que se le llamó en algún tiempo de la cruz, en esta planta de dolores cuando se estaba construyendo con una de las turbinas, pues compradas directamente de Inglaterra, y que permitían generar no solo energía eléctrica, sino generar la energía motora o motriz suficiente, para mover las grandes maquinarias que estaban adquiriendo, para esta empresa textil, que resultaba ser segunda, y que solamente era superada por la fama, en cuanto a antigüedad, ya que data desde 1864, 1854, allá había una factoría en la fama también, y esta planta de dolores, se pelea el primer lugar, para producir energía eléctrica en la República Mexicana, esto está ya por demostrarse, de que efectivamente fue el cercado donde se produjo por primera vez, ese invento de Tomás Alvarez en el foco, se vio luego de que fue adquirido por don Valentín G. Rivero, solamente tres años después del surgimiento de este invento, y que para el mes de noviembre de ese mismo año, eso fue en febrero, y para el mes de noviembre, ya estarían las primeras luces, los primeros focos alumbrando la calle de Zaragoza, rumbo a lo que era el antiguo Palacio Municipal de Monterrey. La siguiente. Aquí está uno de los grandes talleres, donde se produce el, donde las telas, estos telares que manejaban al principio, hacia la década de los 80 y 90 del siglo XIX, solamente 70 a 80 empleados. Pasamos a la que sigue. Fue creciendo, fue desarrollando, estamos aquí en esta misma turbina de la planta, pero esta no es la de Dolores, sino es la de Vistahermosa, que está en las partes bajas de lo que es la cascada de la cola de caballo, o de lo que es el motel cola de caballo, ahí está la planta Vistahermosa, otra de las más antiguas, se supone que esta data de 1891 aproximadamente, y pues vemos la dimensión que tienen estas turbinas, que generaban, insisto, energía eléctrica motriz, para las grandes maquinarias. Esto, con una caída de agua, abundante, y que pues ha desmerecido ya por tantos pozos profundos que se han hecho, pero que sin embargo, todavía se dice que produce alrededor de, o sea, pasa por ahí todavía alrededor de 500 litros por segundo, esto pues en botellitas de agua como se están vendiendo ahora, y el valor que seguirá teniendo en el futuro el agua pura, hace de esto un verdadero tesoro. La siguiente cita. Aquí vemos, hay todavía algunos indicios de lo que eran las vías, cuando estaba la fabricación, la demolición de lo que fue el primer taller de frazadas, de cobertores, de comijas, que pertenció al señor Calzada, hacia mediados del siglo XIX, y que pues don Valentín Gerribero adquirió, con Zambrano y compañía, y que empezaron a hacer todos estos crecimientos, fue un desarrollo extraordinario, que para principios del siglo pasado, del siglo XX, ya para 1908, 1909, la empresa contaba con alrededor de 750 empleados y obreros, 750 trabajadores, esto es para ver la magnitud, estaba compitiendo en aquellos momentos con las grandes empresas, lógicamente ya habían surgido para entonces, pues la serrecería Coctemoc, y pues la fundidora de acero de Monterrey, y pues esta era una empresa que estaba con la tela imperial, compitiendo a nivel internacional, reconocimientos que señalan los cronistas de Monterrey, de la época, como los mejores que se producían en la República Mexicana, y que competían con casimires ingleses de la época, es bastante decir. Aquí vemos más de esto, cuando empezaron los primeros castillos, los arcos que existían de aquellas viejas empresas, pasamos a la siguiente, ahí mismo se labraban las vigas de los siguientes edificios, esas vigas labradas a golpe de hacha, el aserradero no tenía las capacidades posteriores que tuvo en los años 20, 30, pero al principio eran el golpe de hacha con lo que se construían estas vigas, y vemos ese acueducto que venía de la, se le llama el tanco, y que tendría una capacidad enorme, no recuerdo los metros cúbicos, pero que todavía sigue siendo una gran alberca, que con al aire libre, pues va rodeando toda la loma esta de la cruz que le llamamos, y que llega a estas caídas de agua, a esas arcadas que conducen precisamente el canal de agua, para posteriormente mover turbinas. Otro de los antiguos espacios de lo que fue la primera industria, todo este terreno estamos hablando de alrededor de 5,980 y tantos metros, es decir, casi 6 hectáreas, 6 hectáreas de terreno, y más de 40,000 metros cuadrados de construcción. La compañía tenía participación aquí en esta revista norteamericana, el Porvenir Factory, la fábrica del Porvenir, donde vemos lo majestuoso, la gran capacidad, aquí está la casa grande donde vivía don Manuel Javier Vivero, una plazoleta interna, el acceso principal que tenía, y que actualmente es este otro, como acceso principal, este quedó clausurado, aquí hay una calzada con álamos y sabinos, para que se den los álamos y sabinos en un lugar donde no está un arroyo a la vista, significa que hay una gran cantidad de agua que corre constantemente, aquí hay actualmente sabinos y álamos de más de 15 metros de altura, y siguen verdes y siguen frondosos. Esta es la parte más antigua, aquí está el reloj, el reloj que fue balanceado por los revolucionarios en tiempos de la revolución, y bueno, pues todos los telares, este es el área que después se convertiría en el área más reciente, en los años de la década de los 50 o 60, que se transformó en lo más moderno que existía. Aquí está la capilla, esta capilla que le funcionó también al pueblo, y que junto a esto pasaría un sitio de recreación, que es el Club Recreativo del Porvenir, y que se conoció también como La Liga, que tendría albercas, canchas de voleibol, basquetbol, de tenis, incluso gimnasio, boxeo, y un campo de béisbol, que actualmente todavía estaba vigente hasta estos días. siguen. Ahí está toda la fábrica, esta obra tomada al revés, o sea, desde la loma de la cruz, vista desde la loma, aquí está actualmente la presa, por supuesto, todo esto no hay absolutamente nada, y las únicas casas que existían son las del Camino Real, que es toda esta línea, esta línea. Esta línea. De esa dimensión hay el amor, el aprecio por esta gran fábrica, es lo más importante que para el municipio se ha tenido, el dolor que representa el cierre es tremendo el impacto hacia las familias, aunque solamente quedaban 117 obreros y empleados, había un número también de jubilados que en ambos casos se quedan a la deriva, se quedan con el futuro incierto totalmente, ojalá que tenga un final feliz. Está en venta en estos momentos hasta donde se sabe, más o menos dentro de las 6 hectáreas a un precio de oferta de 100 dólares el metro cuadrado de terreno y gratis los 40 mil metros de construcción, el agua 500 litros por segundo. En realidad es una oferta de 100 pesos, aunque la extensión de 6 hectáreas da una cantidad bastante elevada, algo así como 8 millones, 7 millones o algo así de dólares. Pero bueno, ese punto no nos interesa mucho, no queremos hacer camarillismo, mucho más ni negocios, me quiero vender. Pero como es un tema de actualidad, por eso lo estoy tocando en términos generales. ...empleados orgullosos de su transporte que tenían, dice el porvenir precisamente aquí donde está la niña sobre el cofre. Y así se le conocía en algún tiempo al cercado, como el porvenir, incluso también como la fábrica, y también se les llamó a los nativos de ahí los aceitados, por la gran cantidad de aceite que se manejaba en todas estas máquinas, turbinas y engranajes y todo lo demás. En la década de los 40 viene un gran problema que es la Segunda Guerra Mundial y pues escaseó el dinero circulante y por lo que los dueños de la fábrica decidieron hacer unos balecitos para que fueran canjeables en la cooperativa, que era enorme aquella cooperativa que tenían. Afortunadamente había mucho almacén de alimentos y víveres y con estos balecitos se les pagaba a los empleados. Había bales de otras cantidades, no todos eran de 5 centavos, este es el que logré recuperar. Ahí trabajó en esa fábrica mi abuelo, mi padre, mi hermano y muchas tías. Muchas, estoy hablando de alrededor de media docena por lo menos. Pasamos a partes más en el 38, se crea esto que es el restaurante El Charro, donde los montañeses del Álago tuvieron un gran impacto, ahí tocaron durante mucho tiempo y varios grupos como los típicos del cercado y otros grupos incluso de Allende, los sembradores del naranjo. Y todavía hasta la época quienes van al charro, quienes se acostumbran a ir al charro de vez en cuando, pues escucharán como música de fondo los discos de los montañeses. Esto es posterior a El Álago, al restaurante El Álago, que ese sí data del 28, este es 10 años posterior, pero pues es el pionero de este tipo de construcciones en la república. Hay otros más, como el de Acapulco o el de Juárez, Chihuahua, pero algunos son más chicos, también no estarán, pero uno es de tacos y el otro es de bebidas, así, así, alegrónes. Bueno, vamos a concluir, me queda todavía de mi tiempo aproximadamente 10 minutos para después, a lo interactivo, no tenemos prisa, tengo media hora más. Muy bien, esto es extraordinario porque les hablaba de la iglesia de Santiago Apóstol, tiene un trazo armónico no sólo en la elevación, sino también en la planta y hasta en los cortes, los cortes estructurales, es increíble, este es el nivel del piso y estos son las criptas que están bajo el altar y este símbolo de dos triángulos equiláteros, uno invertido con respecto al otro, es el diseño con el que se hizo absolutamente toda la iglesia, desde 1745 hasta 1892, de manera increíble todo tiene este diseño barroco de triángulos equiláteros, que al invertirse en donde se cruzan las diagonales nos dan puntos exactos. Hay una de estas cinco ventanas que tiene por aquí, la que da al poniente, o sea la que está frente a nosotros, frente a este crucifijo que está ahí, esa tiene un rayo de sol que cuando hay incienso, pues se refleja bastante, se hace notar mucho mejor y incide en el altar, o sea en el retablo del altar, exactamente en esta parte de aquí, incide todos los días dos, pero solamente de los segundos meses y a la segunda hora después del mediodía, o sea a las dos de la tarde del 2 de febrero de todos los años, ese rayo incide ahí. ¿Coincidencia? Para mí no, para mí fue un verdadero diseño de los antiguos constructores, donde entra la mano, posiblemente de mano de obra de Zacatecas, donde hay también bastante arquitectura barroca y donde hay trazo armónico, y que esto fue comprobado ya hace algunos años por el arquitecto Franky Escamilla, Franky Fernández Escamilla, que es el que descubrió, entre comillas, el trazo armónico que tiene el Palacio del Obispado y que gracias a ese trazo me permití llevarlo a la Iglesia de Santiago Apóstol y darme cuenta de que también tiene ese hermoso diseño. Repito, aquí donde se cruzan las diagonales, esta es una diagonal con respecto a los triángulos, ahí es la línea para que esté la altura de las criptas. En el cruce de la otra diagonal con el otro triángulo, las otras criptas. Esto bajo la tierra. ¿Por qué esa armonía incluso bajo la tierra? Simple y sencillamente porque había misticismo en todo, había lo que era mágico, lo que era religioso, lo que era ir a la Iglesia y sentirse cerca de lo divino, cerca espiritualmente de Dios, por decirlo en concretas palabras, pero si bajamos un poquito, más para abajo, muy bien, hasta las partes de las cruz, ahí está también con el mismo diseño de los triángulos que nos da esta belleza, la misma cúpula está concebida dentro de ese espacio y son medidas exactas las que existen. Este es el diseño sencillo de una de las ventanas o conocidas como ojos de buey o que también tienen el nombre técnico de... No, Claraboya, no. Hay otro nombre, ahorita lo tenía, se me fue de repente, ahorita me voy a acordar. Bueno, estas ventanas tienen el diseño también de esos triángulos y que son cuatro triángulos que llegan y que inciden en un mismo punto. Vamos a utilizar esto para nada más en dos acetatos más. Ponemos el otro, sin retirar mucho este, voy a cruzarme un poco. Aquí estamos viendo la planta de la Iglesia y en la planta tenemos un punto aquí que está dentro de la cúpula, todavía señalado, marcado por ahí. A mí me llamó la atención cuando lo estaba haciendo este libro y quise nada más sobreponer esa ventana. Y lo extraordinario es que nos da el ancho de las calles donde termina precisamente una ventana por un lado y por el otro nos da el ancho de los callejones que actualmente tiene. Pero no solo eso, sino que los escalones que nada tienen que ver con el origen de la Iglesia coinciden aproximadamente. O sea, hay una variante por ahí en los arcos, pero coincide en parte. Y si lo giramos, vamos a dar aproximadamente también con lo que es el altar, el centro de lo que sería el altar. Hay un ligero movimiento, pero es una rara coincidencia. Y vamos a ver el siguiente acetato, por favor. Este lo seguimos conservando. Ahí tenemos la elevación principal con alturas precisas, matemáticas, tan a pecho que, por ejemplo, dentro del teorema del cuadrilátero de Pitágoras, que enmarca que tiene que ser una base de 2 por 1.7345X, el número que lo tiene en muchos decimales. Pero lo importante es que la Iglesia de Santiago tiene exactamente de ancho 20 metros y de altura en esta primera base 17.34, o sea, 17 metros con 34 centímetros, que da exactamente lo que está hablando Pitágoras. La colocación del medallón, la colocación de las llaves de San Pedro, la altura de la puerta, la altura del portón, la altura del primer bloque y donde se apoya este primer crucifijo, la altura de la cúpula y la altura total de la iglesia, que ahorita vamos a ver cuando la bajemos un poco más, vamos, la podemos bajar un poquito, un poquito más, ahí está, menos, menos, para que se vea la puerta completa. Ahí, muy bien. La altura de la puerta y todo esto, está, la altura de la cruz y todo, está de acuerdo al diseño de triángulos. Vamos a poner, este ya lo podemos cambiar por allá, para tener una idea, en este caso, los triángulos de los que hablamos que se repiten, o sea, este triángulo es la mitad de este otro y este otro la mitad del que sigue y así sucesivamente, o sea, es el doble del doble del doble del doble. Aquí, vamos a empalmar para poder demostrar de lo que estamos hablando, creo que es muy interesante porque esto no lo vamos a encontrar en cualquier iglesia, sino nada más en un trazo armónico barroco. A ver si lo podemos empalmar un poquito, que se vea el portón abajo, eso, ahí, que el centro este quede en el medallón, ese punto en el medallón, ahí va, se necesita, se necesita que no haya nervios. El primer triángulo que ustedes ven, es la altura de la puerta de la iglesia, el doble nos da la altura del medallón, el doble de este triángulo nos da la altura del medallón central, el doble de este otro triángulo nos da la altura de la cúpula, y el doble nos da la altura total de la iglesia. Bajamos un poquito para que se vean. Esto es extraordinario, es una arquitectura que a simple vista la hemos visto todo el tiempo, pero que no se nos había ocurrido a nadie, a ningún arquitecto, hasta que no vi, no fue idea original mía, insisto, hasta que no vi el trabajo del arquitecto Franklin Fernández Escamilla, no hice esto y para mí esto es extraordinario, porque esa armonía hace que la iglesia se vea bien de cualquier parte, de donde se le tome una fotografía tendrá una proporción armónica, y esto es lo que buscaban los antiguos constructores, que los fieles o feligreses tuvieran algo especial en ese edificio, y que tuvieran una armonía, que al mismo tiempo no se dieran cuenta. Si se acuerdan de la ventana circular, aquí tenemos óculos, óculos es el nombre que ahorita les dije que me lo iba a recordar, esos óculos que ya vimos que tienen el diseño detallado de los triángulos, bueno, son cuatro triángulos, que es el diseñito que está por aquí, este es un signo lapidario, que no me voy a meter a profundidad, porque ya voy sobre los puntos, pero vamos a empalmarlo nada más para hacer con ese mismo diseño, este más arriba, perdón, es ahí, esto, la parte cerrada de lo que sería, el óculo, es donde está el primer cuerpo del edificio, si ustedes se dan cuenta, y como queriéndonos decir, lo que está dentro del círculo está más alejado, la cúpula, claro, con estos pequeños espacios de aquí, pero la gran parte de la cúpula, queda hacia el fondo, como diciéndonos, eso está más para allá, usar honesto, es una rara coincidencia, ahí lo dejo al criterio de cada uno de ustedes, pero son bonitas coincidencias, que entre otras, en forma personal, quiero decirles que, de los 18 libros, que he realizado, en este, es el único que me ha pasado, algo extraño, algo fuera de serie, y que lo comento, cuando platico de la iglesia, y es simple y sencillamente, que cuando tenía el borrador, que eran más de 150 páginas, con fotografías, documentos, y los manuscritos, y todo esto, numeradas, todas estas páginas, más de 150, de repente, al pasarlo en limpio, o estar dibujando, para hacer alguno de los planos, buscaba un determinado tema, y al abrir el paquete, en más de 10 ocasiones, de unas 15 que lo hice, saqué la hoja exacta, y siempre decía, gracias Ángel de la Guarda, porque yo sentía, que había algo, sobrenatural, desconocido, como usted lo quiera llamar, o una extraña coincidencia, y que para no sentirme mal, yo lo único que decía, era agradecer, a mi guarda, porque este tema, que es el único religioso, que he abordado, en un libro, pues tocó esa rara coincidencia, de que en más de 10 ocasiones, coincidiera la página, que buscaba en forma exacta, algunos nos habrá pasado, una, dos, tres veces, pero más de 10, ya es sorprendente, y terminamos, porque hay mucho que decir, pero quiero que también ustedes, hagan algunas preguntas, esta es la portada, nada más de este libro, ahí nos quedamos, y los siguientes 20 minutos, son para que hagan preguntas, o las dudas que tengan, y si quieren que aborde algún otro tema, que no he tocado, que hay muchos muy distintos, ahí en Santiago, la música, la gastronomía, pues este, el magisterio, etcétera, tienen la palabra. Muchas gracias. Aplausos. 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 Que por toda América Latina, y toda nuestra República Africana, realizaron muchas iglesias, en homenaje al patrón, y a muchas ciudades, les dieron el agregado de Santiago, como Santiago de Cuba, Santiago de Chile, Santiago de Querétaro, Santiago, Santiago de Saltillo, en España, de Compostela, etcétera. Buenas noches. Mencionó a una persona de apellido marroquín. Don Pragedis. Pragedis Marroquín. ¿Algún parentesco con el maestro, que lleva el nombre de una escuela primaria, Leandro Marroquín? Ellos dos posiblemente fueron parientes, hay que recordar que los apellidos, son muy repetitivos en Santiago, y los que más abundan, aparte del marroquín, son el Almaguer, el Salazar, el Rodríguez, el Altamés, el Alaniz, también el Leal. Pero, la pregunta concreta, Don Pragedis, un personaje muy especial, que vivió frente a la plaza, se decía que tenía muchas monedas de oro, y que en alguna ocasión retó al alcalde, y a quien quisiera, a que él llenaba la fuente, que había donado Don Valentín, Ger Rivero, a la plaza Ocampo de Santiago, a que él la llenaba, y si no la llenaba, que perdía la apuesta, lo que apostaba, nadie aceptó el reto. ¿Los primeros se hizo la iglesia, y después se le puso al pueblo Villa Santiago? No, 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 desde 1648, es que el bautizo de los pueblos, no necesariamente era a través de la iglesia, primero se le llamó, Valle de Santiago del Guajúco, y después Villa de Santiago, en 1831, pero entre estos dos pasos, se fundó la iglesia de Santiago, pero ya existía el nombre. Yo siempre he dicho, que la gente de Santiago, son descendientes de los mayones, pero hay quienes dicen, que son descendientes de los mayones. Eso, bueno, ya lo manejo el norte bastante, se hizo varias entrevistas, definitivamente, que lo güero de la gente de Santiago, y todo esto, viene desde Alberto del Canto, de los ingleses, en el mejor de los casos, y también de los españoles, que se asentaron, y que como cosa coincidente, después de la época de los 50 del siglo, el piforro sacó un corrido por ahí, los parranderos del cercado, creo que se llaman, y ahí menciona que, o por esa planchada, cansa relumbrosa, no sé cuánto, y dice por ahí la letra, claro, pues ahí se perdió el regimiento francés, y de ahí para acá, se ha hecho más popular, el que descendemos de francés, pero la realidad es que es de los españoles. Si sabemos que la inquietud es mucha, pero para una mejor, que se escuchen todos, vamos a levantar la mano, y esperen a que llegue el micrófono, ¿nos parece? Bien. ¿Multilecto? Sí. No, nada, felicidades. Gracias. Se ve que es un apasionado de su. por lo mental. Gracias. La duda, la pregunta, me hubiera gustado, que yo hubiera hablado sobre la arquitectura de los pestes, yo soy un apasionado, me reconozco, porque no las han cuidado, porque están todas pintarajadas, y las protetidas. Y una pregunta más, ¿de cuándo son? ¿de cuándo datan? Bien. Bien. Más o menos pertenecen a los guachichiles y borrados, que fueron las tribus que se registraron por el rumbo, y deben de tener una antigüedad de 600 a 1,000 años aproximadamente, o sea, no hay una precisión, nadie ha hecho un estudio fuerte, la maestra decana de la escuela preparatoria número 20, es quien más ha investigado, desgraciadamente no ha publicado sobre el tema, y otros apasionados de esto, como un servidor, no nos hemos abocado a fondo, no hemos sabido defender, ahí le doy toda la razón, ni las autoridades, ni los amantes de la cultura, por falta de presupuesto, y por falta de interés, y prácticamente son nada más un solo punto en la sierra, difícil el acceso, y desgraciadamente cuando alguien va con malas intenciones, no hay cámaras ocultas en la sierra, no hay manera de saber quiénes son, de evitarlo. Arquitecto, felicitarlo por su plática, muy interesante, a mí me interesa que hablar un poquitico más, de dónde llegaban las materias primas, para las factorías, y estas, hacia dónde se distribuían los productos que salían de ahí. Claro que sí, bueno, hay un libro sobre la industrialización de Monterrey, que ese yo se lo recomendaría, que es de don... de don Ciro Vizcaya, él, ahí menciona que el, material imperial se distribuía a través de San Luis Potosí, que se iba también hacia el puerto de Tampico, y que de ahí viajaba al extranjero, y por toda la República del Noreste Mexicano, principalmente los estados de Coahuila y Tamaulipas, eran los clientes potenciales por la corta distancia, aunque se distribuía hasta Zacatecas o Durango, y posiblemente hasta el otro lado del río, que... pero en el libro de don Ciro Vizcaya, hay una información al respecto. La industrialización de Monterrey, se encuentra en el Archivo General del Estado. Esa leyenda de que se perdió un regimiento francés, por lo que no es sufrir, es aparentemente una versión producto del folclore de la Roma. Bueno, usted mencionó ahorita, Juan, que en esta parte del país había unos indios borrados, y tengo entendido que dentro de todo el mapa de aborígenes de México, en esta región era donde había indios de piel blanca. ¿Eso de borrados era por alguna situación especial, tiene algo que ver con el color? Es buena pregunta, pero la respuesta es muy sencilla. Hay dos tipos de nombres a los grupos indígenas, y los podemos describir como los autóctonos y los dados por los españoles. Los come pescados es una palabra española, los borrados es una palabra española. En cambio, guachichil, gualeguas, guises, son nombres autóctonos. En el caso de los borrados, es una aseveración que le dieron a los de esta nación en especial, porque se pintaban de la manera, de tal forma que ellos parecían que estaban borrando las facciones de la cara, y se tendían, pero era por la forma en que se pintaban. Pero hay otras versiones. Pero si había ese grupo de aborígenes de piel blanca, como dicen, por ahí, en alguna de las historias, en esta región, no es la única parte donde había aborígenes de piel blanca, no morena. Ahora, sobre el otro punto de los franceses, sí pasaron por Nuevo León también, de que dejaron alguna huella o no, eso se deja en la imaginación de cada uno de nosotros, porque sabemos del mestizaje que fue, y de lo fuerte que se dio en toda la República. No pensamos que ese regimiento francés, esa legión extranjera que estuvo en varios puntos de la República Mexicana, no venía nada más a hacer la guerra. Bien, así es el amor. Una pregunta. He escuchado una conferencia también de otro respetable, de otro ministerio de Santiago, respecto a la imposición del nombre. Creo que en una ocasión, se propuso, suponete, en honor de don Diego de Montemayor, ponerse el día de Montemayor. Así es. Y ganó en esta ocasión, creo, la proposición del clero, ¿verdad? Así es. La fuerza que ha tenido, que durante ese tiempo era tan fuerte, no se le accedió. O sea, es como la defensa que hubo por acá en Justamante, de lo de Juárez, digo, guardando toda proporción, lo de Juárez y lo del Arcángel por ahí, que ganó el Arcángel. Pero en este caso, sí, sí hubo la propuesta y todavía sigue vigente, aunque cambiar un nombre es temerario, porque empieza una controversia. Oye, ¿dónde se consiguen los libros tan interesantes que escriben? En el Archivo del Estado, que eran algunos, pero no de todos. Desgraciadamente, los primeros, que es donde viene la historia de Santiago, están agotados. Estoy buscando... ¿Lo de la Iglesia? Lo de la Iglesia, todavía se consigue en el Archivo del Estado. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura de Santiago, están en la Iglesia. ¿Para acá la librería? Aquí, nada más en el Archivo del Estado, y si no tienen, lo encargan, y sí se les hace llegar. ¿Están en venta? Están en venta, el trazo armónico de la Iglesia de Santiago. Este de la historia de Santiago, de Nuevo León, que fue el segundo, ya se agotó, se agotó inmediatamente. Arquitecto de la misa, se les pasó a mencionar algo interesante sobre el restaurante del Chavo. La historia de Nuevo León indica que en un tiempo había la industria de la caña muy fuerte. Inclusive, también, en Montreux, se alumnó una industria, uno de los talleres, se llamaba Sillier, que fabricaban las pintes y molines de Paranís, y de Zamán, y otros instrumentos mecánicos. Pues bien, el restaurante del Chavo, actualmente, además de servir el mío, melón, que se sirve en unos 40 o 50 restaurantes, que se salen por la Corte Nacional, y que se marcha, y que se marcha, y que se marcha con el C-13, etcétera. Si tú vas a la cocina de ellos, ahí tienen unos residentes de Nistamán, y cuando cae un cliente con una orden, saca el residente de Nistamán para hacer cortillas para esa mesa que acaba de llegar. agarran el maíz, lo ponen en un molino, marca Sillier, modelo 1922, que todavía funciona. Así es, y es buena observación, y como ese detalle, pues se escaparon, pero no de manera involuntaria, sino voluntariamente, porque no puedo extenderme demasiado, me faltó hablar, por ejemplo, mucho de la música, que es un municipio de los más musicales que tenemos, es muy rica la música que hay en Santiago de Nuevo León, que mencioné de pasada, los montañeses nada más, pero es excelente, y además la gastronomía que se menciona, y los trapiches, las moliendas, todas tienen una historia, incluso las celebraciones, y todo lo demás, pero muy buenas observaciones, es cierto todo eso, aunque hay normistas que dicen que, ya en la actualidad, vamos al charro, y para oír a las señoras, tortear las tortillas, que ponen un disco, bueno, mi nombre es lo que llamo, soy el maestro de historia y terapia de Bogorlón, entonces el libro que estamos llevando, es el de Comercial Castillo, obviamente pasé la compañía que estaba aquí, que en el libro marca cuatro grupos de indígenas, que eran los catartecas, y los mismos españoles daban nombre, a los indígenas, y muchos rasgos, hay 52 nombres, de grupos indígenas, que había aquí en Bogorlón, en el que entonces, y uno de los, inclusive éramos, eran, también, carne humana, ¿verdad? carne humana, entonces, igualmente en ese libro, esta fotografía de Bogorlón, esta fotografía de Bogorlón, vienen todos los nombres, de los municipios antiguos, hacienda de, de Apodaca, también de la autoridad, yo trabajo en la secundaria de, de la secundaria de Apodaca, trabajo en la secundaria de IES, ¿verdad? Entonces, tiene mucho, mucho acerca, de la secundaria de Bogorlón, inclusive, yo, también, de la parte que ha trabajado, para pedir, y, inclusive, el colectivo de leyviendas, porque, según el, primero, la ley de español, está pidiendo, las leyviendas, de los municipios, y hoy, también, artísticas, el segundo año, y les pido a mis hermanos, vean, recordar que se ha parado, Yo quiero una observación, nada más, si hay imprecisiones, en muchos de los, libros, y no hay imprecisiones, este, que, porque no estén bien investigadas, sino porque hay que recordar, que la historia, es un constante diálogo, entre el presente, y el pasado, por mencionar algo, en ese libro, menciona, como nombre antiguo, de Villa Santiago, o de Santiago Nuevo León, a el valle del Guajupo, de Santiago, y, y este, tiene dos nombres autóctonos, que ya los mencioné, al principio, que es Cuaricesapa, y Cuaycuapa, que son, eh, nombres autóctonos, que tuvo antes, y que no vienen, son imprecisiones, porque, se va descubriendo, en muchos años, se manejó el nombre, Cuaricesapa, como el más antiguo, en Santiago Nuevo León, y hace unos años, cuatro para acá, aproximadamente, se descubrieron, documentos más antiguos, por el doctor, Javier Barbosa Alaniz, en el que demostró, que Cuaycuapa, eh, es el nombre, eh, más usado, en documentos, más antiguos, y por, por eso, pasó a formar parte del escudo, entonces, si el día de mañana, apareciera, un tercer nombre, pues también, se pondría, es un constante diálogo, como digo, con el pasado, esto de la historia. ¿Cómo puede suceder? Ah, sí, maestro, mire, una, una, más, más se pregunta, es una observación, o continuidad, de lo que se hablaba, de los, de los ojos azules, o de los ojos grises, que son distintos, porque el origen tiene, y es bastante distinto. El primero de marzo de 1866, el capitán, el Ciso Dávila, en Vía de Santiago, retiene, a un, de más de dos mil, soldados franceses, dirigidos por Julián Quiloga, con treinta hombres, que cubren la retirada, ellos, tienen que huir, porque estaban mal montados, mal preparados, más armados, y en municiones, muy pocas. Se retiran, hacia Montemorelos, ¿sí? Y con treinta hombres, logran detener a Julián Quiloga, pero muchos franceses, se quedan ahí. Primero de marzo, 1866, tres de la mañana. Vamos a hacer otra cosa, así dice la historia, pero más antes de eso, ocurre que estuvieron, los norteamericanos, y que del ejército, el norteamericano, desertaron, varios, oficiales, del grupo de irlandeses, entonces ya está hablando, de irlandeses, que formaron el batallón, de Zapatricio en México, que se unieron, primero, llegaron como exiliados a México, para 1842, y en el 46, 47, es cuando empiezan, los catorrasos en Monterrey, la costura, y terminan en Chapultepec, pero irlandeses, norteamericanos, y franceses, estuvieron en Nuevo York, y sobre todo, y sobre todo los franceses, y yo creo que la influencia, de los ojos azules, ojos grises, en nuestro estado, no es influencia española, más que ser influencia española, es influencia francesa, irlandesa, e inglesa. De 1861 al 67, que duró la intervención francesa en México, Villa Santiago no escapó al paso de las tropas, los documentos de estos años son escasos, por tanto maltrato a los archivos municipales, sin embargo, de generación en generación, es sabido que en este lugar, se perdió un regimiento de franceses, al respecto, se sabe que la mayoría de los soldados, y oficiales del cuerpo austriaco, y de la legión belga, eran militares, profesionales, y aventureros, llegados a México, atraídos por los altos sueldos, y otros beneficios, ofrecidos por Maximiliano, los casos de deserción, en las tropas europeas, alcanzaron proporciones, nunca vistas, en mayo de 1866, las unidades austriacas y belgas, fueron incorporadas, a la legión extranjera francesa, con lo cual, su espíritu combativo, y su disciplina, acabaron por derrumbarse definitivamente, había días que desertaban, de la legión extranjera, hasta 70 personas, poco antes de esta fecha, precisamente, el 2 de marzo, de 1866, dentro de las batallas, que se liberaron, en el noreste de la república, tuvo lugar una, en mesa de garrapas, el capitán Achili, en contra de Dávila, y de Cantú, donde murieron 25 republicanos, de tal acontecimiento, se relata, lo siguiente, en el sector de Monterrey, las operaciones, tomaron un giro, más favorable, y el 2 de marzo, una reducida columna, bajo el mando, del capitán Achili, formada por un destacamento, de la compañía francesa, montada del regimiento extranjero, y fuerzas auxiliares mexicanas, recorre 20 leguas, que son las que hay, de aquí a Montemorelos, en 24 horas, sorprende, en la villa, de Santiago, en la mesa, de garrapatas, en Nuevo León, a las 10 horas, de la noche, a un cuerpo de jinetes, al mando de Dávila, y de Cantú, de los que mueren, 25 en el curso, de la acción, sin embargo, el paso, de este pelotón francés, por Villa de Santiago, no revela, el que estos, desertaran, a la legión extranjera, se cambiaron los nombres, y decidieron, perderse, entre comillas, por Villa de Santiago, como una leyenda, algo similar, a lo que sucede, en otras poblaciones, de la República Mexicana, como Santiago, Papasquiano, Durango, donde un gran parte, de la población, son gente blanca, y de ojos claros, como en Allende, Santiago, Nuevo León, Jerez, Zacatecas, Los Santos, Jalisco, etcétera, además de que, muchos historiadores, coinciden, en que las características, de los habitantes, de estas poblaciones, provienen de los pobladores, y colonizadores, españoles. Bien. Terminamos. Muchas gracias. Gracias a la primera vez, para la participación, y les hacemos las siguientes invitaciones, el día de mañana, continuamos con el curso, del periodo birenal, y la sesión de historia, el próximo martes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, tendremos, una charla, con la maestra, Lili Cerramos, titulada, 10 años de historia, y el movimiento organizado, por las mujeres, de los pobladores. ¿A qué horas? El próximo miércoles, el próximo miércoles, tenemos el comienzo colombistas, el señor, el licenciado, Juan Juan Romero, y los votos, y los votos, todos los votos, desde Magazine, gracias. Además, la verdad, la verdad, de la cual, para la gente, la verdad, el año, el año, y la verdad, porque la verdad, es un也是. La verdad, es la verdad, es un esguero, que va a hacer, cuando se... la verdad, es un esguero, y la verdad, Gracias. 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 Gracias.